Anteriormente en Rolf y Flor. En una playa del Caribe, Rolf, un niño de Barcelona, conoce a Flor, una niña de Nueva York. Allí nace una gran amistad que les llevará a viajar juntos, primero al Círculo Polar y a continuación a la ciudad de Londres. Pero nadie sabe todavía dónde se volverán a encontrar. Círculo Polar Círculo Polar